Los dementes del beat La locura oriente, venga Ella se lo pone cuando acta Ya, chao, rote Dale, 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 dale Pablo, le meto bien cabrón Ja, 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 ja ¿Combieros del beat? Manto, 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 dale mami mueve Santo, 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 dale mami mueve Santos, 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 Santos ¿Dale, Mami, mueve? Santos, Santos, Santos Venga Música Se trata de saber interpretar los dementes del beat. Yo sí sé. Oye, esto es pa' chingar, pa' chingar, 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 pa' chingar, chingar, pa' chingar, 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 pa' chingar, 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 pa' chingar, chingar, chingar. Pero hoy no puedo más, voy a enloquecer. Para romper la discoteca. Música de antro, dale mami mueve el culantro. La mano arriba de las mujeres perdiando antro. El atleta de paso. La locura oriente.